El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha anunciado que exigirá de forma inmediata en la Cámara Baja un incremento de efectos policiales ante el déficit que existe y el aumento de delitos en la provincia de Málaga. Heredia, que ha mantenido una reunión con el Sindicato Unificado de Policía, ha adelantado que registrará una batería de iniciativas en el Congreso ante la falta de respuesta del Gobierno, anteriores peticiones de los socialistas y ante la situación que vive la provincia. Que vamos a registrar otra batería de iniciativas exigiéndole al Gobierno de la Nación que de forma inmediata lleve a cabo un incremento en el número de policías nacionales en la provincia de Málaga. Porque les diré que con un Gobierno socialista se incrementó en 1029 el número de efectivos de la Policía Nacional en la provincia de Málaga y se incrementó otro 8% el número de efectivos de la Guardia Civil. Con Gobierno socialista hubo incrementos, con Gobierno de Rajoy y del Partido Popular ha habido un recorte muy importante. Si como consecuencia de ese recorte se está produciendo un incremento de la delincuencia, la solución es obvia y esa solución pasa por incrementar con la mayor brevedad posible el número de efectivos. Heredia ha hecho eco de la campaña de movilizaciones que ha puesto en marcha el Sindicato de la Policía por toda la provincia para denunciar la escasez de efectivos en todas las comisarías, con protestas en Ronda, Antequera, Estepona y Vélez Málaga. Y que tiene previsto continuar en otros municipios como Marbella, Fongirola, Torremolinos o Benalmádena. Debería de haber 3.500 policías nacionales en las comisarías de la provincia de Málaga y no llegamos a 2.900. Por tanto, faltan 600 efectivos de policía nacional al día de hoy en la provincia de Málaga. La situación es límite. ¿Y por qué decimos que es límite? Como consecuencia de que esa falta de policías nacionales tiene como consecuencia un incremento en el número de los delitos en la provincia de Málaga. Como les digo, estas protestas, estas denuncias que está llevando a cabo el Sindicato Unificado de Policía coinciden en el tiempo con un aumento histórico de la criminalidad en la provincia de Málaga.